Muchas gracias por venir. Espero que lo hayan disfrutado. ¿La pasaron bien conmigo? ¡Sí! Qué bueno, qué bueno. Bueno, espero poder volver a... ¡Cielo! 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 ¡Sí! Muchas gracias por haber venido, por estar conmigo. Espero volver muy pronto para Rosario, que no hay nada que volver a... ¡Sí! 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 ¡Nada! Muchas gracias a esta canción. La escribía en una plaza de Loma de Zamora. Y estaba muy... ¡Sí! ¡Sí! La escribí en una plaza de Loma de Zamora. Conocerles que alguna vez la gente la cantará conmigo. Espero que lo disfruten. ¡Sí! 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 ¡Sí!